Desayunaron en la terraza del hotel. Una especie de prado salpicado de sombrillas a rayas y pensaba que es, con demasiados árboles. Le contó acerca de la vez en que intentara meterse en Leia de Berna. Todo lo relativo a invadir sistemas parecía ahora un tema académico. Si Armitage los estaba espiando, lo hacía a través de Armitage. —¿Y parecía real? —preguntó ella, la boca llena de croissant de queso. —¿Cómo sí, Mestim? —Él la sintió. —Tan real como todo esto —agregó, mirando alrededor. —Quizás más. Los árboles eran bajos, retorcidos, imposiblemente añosos, resultado de la ingeniería genética y la manipulación química. A Case le hubiera costado distinguir un pino de un roble, pero en un sentido común de chico de la calle le decía que aquellos eran demasiado bonitos, demasiado total y definitivamente arbóreos. Entre los árboles, encuestas suaves de irregularidad demasiado estratégica. Las coloridas sombrillas protegían a los huéspedes del hotel de la infalible radiación del sol lado H-Song. Un estantillido de francés en una mesa vecina le llamó la atención. Los niños dorados que había visto planeando sobre la bruma del río la noche pasada. Advirtió entonces que los bronceados eran irregulares. Un efecto de stencil producido por estimulación selectiva de melanina. Múltiples tonos superpuestos en diseños rectilíneos que definían y resaltaban la musculatura. A Case le parecían máquinas hechas para correr. Solo les faltaba llevar etiquetas de sus peluqueros, de los diseñadores de sus monos de algodón blanco y de los artesanos que habían elaborado sus sandalias de cuero y sus sencillas joyas. Detrás de ellos, en otra mesa, tres esposas japonesas vestidas de tela de saco a la Hiroshima esperaban a esposos Sararima los rostros ovalados cubiertos de cardenales artificiales. Era, lo sabía, un estilo extremadamente conservador que pocas veces se veía en chiva. —¿A qué huele? —preguntó Molly, arrugando la nariz. —Es la hierba. Huele así cuando la cortan. Armitage y Riviera llegaron cuando terminaban el café. Armitage llevaba unos caquis a la medida y hacían pensar que acababan de arrancarle las insignias del regimiento. Riviera, un artificioso conjunto gris y holgado que perversamente sugería la cárcel. —Molly, cariño —dijo Riviera, casi antes de sentarse—, tendrás que darme un poco más de ese remedio. Se me ha acabado. —Peter —dijo ella—, ¿y qué tal si no te lo doy? Sonrió sin mostrar los dientes. —Lo harás —dijo Riviera, mirando por un instante a Armitage. —Dáselo —dijo Armitage. —Te mueres por eso, ¿verdad? —Molly sacó un paquete plano envuelto en papel de aluminio y lo arrojó al otro lado de la mesa. Riviera lo atrapó en el aire. —Bien podría dejarlo —dijo Armitage. —Esta tarde me espera una prueba —dijo Riviera. —Tengo que estar en forma. Tomó el paquete en la palma de la mano y sonrió. Pequeños insectos de este ya antes salieron en bandada y desaparecieron. Guardo el paquete en el bolsillo de su camisa de ilusionista. —A ti también te espero una prueba, Keyes. —Esta tarde —dijo Armitage. —En el remolque. —Quiero que vayas a la tienda de deportistas y que te hagan un traje de vacío. Te lo pones, lo pruebas y vas hasta la nave. Tienes cerca de tres horas. —¿Por qué a nosotros nos mandan en una lata y ustedes dos alquilan un taxi a la JAL? —preguntó Keyes, evitando deliberadamente la mirada de Armitage. —Nos lo recomendaron en Sion. —Es una buena fachada para moverse. De hecho, tengo una nave más grande, esperando, pero el remolque da un buen toque. —¿Y yo? —preguntó Molly. —¿Qué hago hoy? —Quiero que vayas hasta el otro extremo del eje y que trabajes en gravedad cero. —Quizá mañana puedas caminar hasta la otra punta. —Straylight —pensó Keyes. —¿Cuándo? —¿Pronto? —preguntó encontrando la pálida mirada. —Pronto —dijo Armitage. —Vamos, Keyes. —Hombre, está muy bien —dijo Maelkun, ayudando a Keyes a salir del traje del vacío Saño Rojo. —Aerol dice que estás muy bien. —Aerol había estado esperando en una de las plataformas deportivas al otro extremo del uso, cerca del eje de gravedad cero. Para llegar allí, Keyes había bajado un ascensor hasta el casco y luego un tren de inducción miniatura. A medida que el diámetro del uso se estrechaba, la gravedad disminuía. Concluyó que las montañas que Molli escalaría tenían que estar en algún lugar por encima de él, lo mismo que el velódromo y el equipo de despegue para los planeadores y los microligeros. Aerol lo había llevado hasta el mar Cusgabey en una moto de armazón esquelética y motor químico. —Hace dos horas —dijo Maelkun—, recibí unas mercancías de Babilonia para vosotros. —Ya libre del traje, Keyes fue con cuidado hasta lo saca y con torpeza se ajustó a las correas de la red. —Bueno —dijo—, veamos. Maelkun sacó un trozo blanco de espuma, algo más pequeño que la cabeza de Keyes. Extrajo del bolsillo de sus andrajosos pantalones cortos una navaja automática de empeñadura nacarada, enfundada en nylon verde, y rasgó cuidadosamente el plástico. Sacó un objeto rectangular y se lo dio a Keyes. —¿Es parte de un arma? —no —dijo Keyes, girándolo—, pero es un arma. —Es virus. —Nada de eso en este remolque, hombre —dijo Maelkun con firmeza, extendiendo la mano hacia el rectángulo de acero. —Es un programa, un programa de virus. No puede afectarte, ni siquiera puede entrar en tu software. Tengo que conectarlo a la consola para que funcione. —Pues el japonés dice que lo saca, te dirá todo lo que tengas que saber. —Bueno, dejas que me ponga a trabajar. Maelkun dio un puntapié, pasó flotando junto a la consola, y se dedicó a examinar una pistola de arcilla. Keyes miró apresuradamente hacia otro lado, apartando la vista de las cimbreantes hebras de arcilla transparente. —No sabía muy bien por qué, pero algo en ellas le recordaba la náusea del mareo orbital. —¿Qué es esto? —preguntó el Osaka. —Un paquete que me han traído. —Es una transferencia de datos de Vocris System de Frankfurt. Indica, bajo transmisión codificada, que el contenido del embarque es un programa de penetración Kwan de grado Mark 11. —Vocris indica, además, que el interlineado con el ONU Sendai Ciberspace 7 es totalmente compatible y de un potencial máximo. En especial en lo relativo a sistemas militares actuales. —¿Y con una IA? —Sistemas militares actuales e inteligencias artificiales. —¿Cómo lo llamaste? —Kwan de grado Mark 11. —¿Es chino? —Sí. —Fuera. —Key sujetó la caseta de virus a un costado de Osaka con cinta de plata, recordando el relato de Molly sobre el día que había pasado en Macao. —Armitada se había cruzado la frontera hacia Songshan. —Contacto, dijo, cambiando de opinión. —Pregunta. —¿A quién pertenece Vocris, esta gente de Frankfurt? —Retraso por transmisión interorbital, dijo el Osaka. —Codifícalo. —Código comercial normal. —Hecho. —Case tamborileó sobre la ONU Sendai. —Reinhardt Scientific AG, de Berna. —Hazlo de nuevo. —¿A quién pertene Reinholdt? —Tardó tres pasos más antes de llegar hasta Tessie Rushpool. —Dixie, dijo conectándose. —¿Qué sabes acerca de los programas chinos de virus? —No mucho. —¿Has oído hablar de un sistema de graduación llamado Kwan Mark 11? —No. —Key suspiró. —Bueno, aquí tengo un rompehielos chino compatible. —Es posible, una cassette de un solo uso. —Hay gente en Frankfurt que dice que se puede meter en una IA. —Es posible. —Seguro. —Si es militar. —Parece que lo es. —Escucha, Dix. —Y pon en esto toda tu experiencia, de acuerdo. —Parece ser que Hermitage está preparando una entrada en una IA que pertenece a Tessie Rushpool. —La infraestructura está en Berna, pero conectada con otra en Río. —La de Río es la que entranuló, de aquella primera vez. —Así que parece que se entrelazan Biestra y Light, el cuartel general de la T.A., allá en el extremo del uso. —Y se supone que nos meteremos dentro con el rompehielos. —Si Wintermute es el que está montando el espectáculo, no se está pagando para quemarlo. —Se está quemando a sí mismo. —Y algo que dice ser Wintermute está tratando de ganarme. —Tal vez para que quite a Hermitage del medio. —¿Qué te parece? —Motivo —dijo la estructura. —Un verdadero problema de motivos, como una IA. —No es humana, ¿entiendes? —Ya, sí, claro. —No, quiero decir, no es humana. —Y no hay modo de saber cómo actuará. —Yo tampoco soy humano, pero reacciono como tal. —¿Entiendes? —Un segundo —dijo Keyes. —¿Tienes sensaciones o no? —Bueno, parece como si las tuviera, muchacho, pero en realidad solo soy un puñado de rompehielos. —Es una de esas cuestiones filosóficas, supongo. —La sensación de la horrible risa recorrió la espalda de Keyes. —Pero no crees que te puedo escribir un poema. —Me explico. —En cambio, la IA tal vez sí puede, pero de humana no tiene nada. —Entonces crees que nunca podremos dar con el motivo. —¿Quién es el propietario? —Ciudadanía suiza, pero la TEA controla los derechos del software básico y de la estructura principal. —Eso sí que es bueno —dijo la estructura. —Es como si yo fuera dueño de tu cerebro y de lo que sabes, pero tus pensamientos tuviesen ciudadanía suiza. —Seguro. —Mucha suerte, IA. —¿Así que está lista para quemarse? —Keyes comenzó a teclear nerviosamente en la consola, al azar. —La matriz se hizo borrosa, la imagen se resolvió y apareció un complejo de esferas rosadas que representaban un conglomerado de acerías de Sikkim. —Autonomía. —Eso es lo que cuenta para las IA. —Yo diría, Keyes, que te vas a meter para cortar los grilletes que impiden que esta nena se haga más lista. —Y no veo cómo harás para distinguir, por ejemplo, entre una decisión de la empresa madre y otra que tome la IA por cuenta propia. —Ahí es donde puede darse la confusión. —De nuevo la risa que no era risa. —Verás, esos aparatos pueden trabajar muy duro, encontrar tiempo para escribir libros de cocina o lo que sea, pero en el minuto, quiero decir, el nanosegundo, en que una de ellas comienza a buscar formas de ser más lista, el Durin la borra. —Nadie se fía de ellas, ya lo sabes. —Todas las IA vienen con una pistola electromagnética apuntándoles a la cabeza. —Keyes miró con rabia las rosadas esferas de Sikkim. —De acuerdo, dijo finalmente. —Voy a enchufar el virus. —Quiero que revises la cara de instrucciones y que digas qué te parece. La cuasi-sensación de alguien que leía por encima de su hombro desapareció por unos instantes y luego regresó. —Keyes, es un virus lento. Tardaría seis horas aproximadamente en meterse en un objetivo militar. —O en una IA, suspiró. —¿Podemos activarlo? —Seguro, dijo la estructura, a menos que le tengas miedo morboso a la muerte. —A veces te repites, viejo. —Está en mi naturaleza. —Molly dormía cuando Kayes regresó a la intercontinental. Se sentó en el balcón y contempló un micro ligero con alas de polímero multicolor que remontaba la curva de Freeside. La sombra triangular siguiéndolo por praderas y tejados hasta desaparecer detrás de la cinta del sistema alado H-Song. Creyó irse sin haber despertado a Molly. Con esas gafas nunca estaba seguro. Se engogió de hombros buscando relajarse. Y entró en el ascensor. Subió con una chica italiana vestida de blanco impoluto. Los pómulos y la nariz pintados con algo negro y opaco. Los zapatos blancos de nylon tenían puntes de acero. Y el aparato de aspecto costoso que llevaba en la mano parecía un híbrido de remo y muleta ortopédica. Se dirigía a un juego rápido de algo. Pero Kayes no tenía ni idea de qué podía ser. En la pradera de la terraza caminó entre el monte de árboles y sombrillas hasta que llegó a una piscina. Entró en la sombra de un toldo y apretó su chip contra una lámina de cristal oscuro. Sushi dijo. Lo que tenga. Diez minutos después un enérgico camarero llegó con la comida. Mientras masticaba a tú un crudo y arroz, contempló a la gente que se bronceaba al sol. Dios le dijo al alto. Me volvería loco. No me digas, dijo alguien. Ya lo sé. Eres un gánster, ¿verdad? La miró con los ojos entornados a contra luz de la banda solar. Un cuerpo estilizado y un bronceado de melanina, pero no como los de París. Ella se acuclilló junto a él, goteando agua sobre los azulejos. Kaz dijo. Lupus, tras una pausa. ¿Qué clase del hombre es ese? Griego, dejó él. ¿Deberás eres un gánster? La melanina no había impedido las pecas. ¿Qué te pasa, Keis? Dijo Armitage. Mientras se sentaban en la mesa en el XXe siècle. Era el más pequeño y más caro de varios restaurantes flotantes que había en un pequeño lago cerca del Internacional. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Keis. Quiso tomar un vaso de agua helada, pero le temblaban las manos. Algo que comí, tal vez. Quiero que te vea un médico, dijo Armitage. Solo es una reacción a las histaminas, mintió Keis. Me sucede cuando viajo o como cosas nuevas, a veces. Armitage llevaba un traje oscuro, demasiado formal para el lugar, y una camisa de seda blanca. La cadena de oro tintineó cuando alzó un vaso de vino y vivió un trago. Ya he pedido por vosotros, dijo. Molly y Armitage comieron en silencio, mientras Keis intentaba cortar su chuleta en pequeños trozos del tamaño de un bocado. Jugueteó un poco con la carne, mezclándola con el condimento, pero finalmente se dio por vencido. Jesús, dijo Molly, que ya había vaciado el plato. Dame eso. ¿Sabes lo que cuesta? Tomó el plato de Keis. Estas no son cosas de laboratorio. Clavó el tenedor en un trozo y se lo llevó a la boca. No tengo hambre, logró decir Keis. Te ves muy mal, dijo Molly jovialmente. Keis probó el vino, pero la resaca hacía que le supiese a Yodo. El ambiente se oscureció. El restaurante Vintiem Siecle, dijo una voz incorpórea, con un marcado acento del ensanche. Tiene el orgullo de presentar el cabaret holográfico del señor Peter Riviera. Se oyeron aplausos dispersos de las otras mesas. Un camarero puso una vela encendida en el centro de la mesa, y luego comenzó a retirar los platos. Muy pronto, titilaba una vela en cada una de las doce mesas del restaurante. Se sirvieron bebidas. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Keis a Armitage, que no dijo nada. Buenas noches, dijo Riviera, apareciendo en un pequeño escenario al extremo del salón. Keis parpadeó, incómodo. No había advertido que hubiese un escenario. No sabía de dónde había salido Riviera. Se sintió aún más intranquilo. Al principio pensó que el hombre estaba iluminado por un foco. Riviera resplandecía. La luz se le adhería como si fuese otra piel e iluminaba el oscuro telón de fondo. Estaba proyectando. Sonreía. Llevaba puesto un frac negro. En la solapa, unos carbones azules ardían en el corazón de un clavel negro. Alzó unas manos de uñas refulgentes, saludando al público. Keis escuchó el golpeteo de alas aguas poco profundas del lago contra el costado del restaurante. Esta noche, dijo Riviera, y los largos ojos centellaron, me gustaría interpretar para ustedes una pieza más larga. Una nueva obra. Un frío rubí de luz se le formó en la palma de la mano derecha, que aún tenía alzada. Lo dejó caer. Una paloma gris apareció en el punto de impacto. Revoloteó y desapareció entre las sombras. Alguien silbó con aprobación. Más aplausos. La obra se titula La muñeca. Riviera bajo las manos. Quiero dedicar este estreno, esta noche, a Lady Jane Marie France de Sierrasbourg. Una ola de corteses aplausos. Cuando terminaron, los ojos de Riviera parecieron encontrar la mesa de ellos. Y a otra dama. Todas las luces del restaurante se apagaron durante algunos segundos. Solo quedó el resplandor de las velas. El aura holográfico de Riviera se había desvanecido, junto con las luces. Pero Keyeson podía verlo. De pie y con la cabeza inclinada. Unas tenues líneas de luz, horizontales y verticales. Poscajearon un cubo abierto alrededor del escenario. Ahora el restaurante estaba iluminado otra vez, pero débilmente. Sin embargo, la estructura cúbica podría haber estado formada por inmóviles rayos de luna. Con la cabeza agacha, los ojos cerrados, los brazos colgando, rígidos, Riviera se concentraba, estremeciéndose. De pronto, el cubo fantasmal se llenó. Se transformó en una habitación. Una habitación en la que le faltaba una pared. Para que el público pudiese ver lo que había dentro. Pareció que Riviera se relajaba un poco. Alzó la cabeza, pero mantuvo los ojos cerrados. Siempre había vivido en la habitación, dijo. No recordaba haber vivido en otra. Las paredes de la habitación eran de yeso amarillento. El mobiliario consistía en una sencilla silla de madera y una cama de metal pintada de blanco. La pintura había saltado en algunas partes y dejaba ver el hierro negro. La cama no estaba hecha. El colchón tenía un forro manchado de desteñidas rayas marrones. Sobre la cama, una bombilla de luz pendía de un cable retorcido y negro. Case podía distinguir la gruesa capa de polvo sobre la curva superior de la bombilla. Riviera abrió los ojos. Siempre había estado solo en la habitación. Se sentó en la silla, mirando hacia la cama. Los carbones azules todavía ardían en la flor negra que llevaba en la solapa. No sé cuándo empecé a soñar con ella, dijo. Pero recuerdo que al principio no era más que una bruma, una sombra. Había algo sobre la cama. Case parpadeó. Ya no estaba. No lograba retenerla, retenerla en mi mente. Pero quería retenerla, abrazarla. La voz de Riviera se oía claramente en el silencio del restaurante. Una piedra de hielo tintineó dentro de un vaso de cristal. Alguien rió. Alguien susurró una pregunta en japonés. Llegué a la conclusión de que si podía visualizar una parte de ella, solo una pequeña parte. Si pudiese ver en esa parte perfectamente hasta el último detalle. Sobre el colchón había ahora una mano de mujer, la palma hacia arriba, los dedos pálidos. Riviera se inclinó hacia adelante, cogió la mano y empezó a acariciarla. Una mano podía ver Case. Case miró a Molly. No tenía ninguna expresión en la cara. Los colores de la proyección de Riviera se movían y giraban en los espejos. Armitage estaba inclinado hacia adelante. Las manos alrededor del tallo de una copa de vino. Los ojos fijos en el escenario. La habitación que resplandecía. Ahora los brazos y las piernas y el torso se habían unido. Y Riviera temblaba. Había aparecido la cabeza. La imagen estaba completa. La cara de Molly. Los ojos ahogados en diso mercurio. Luego, la imagen extendió lentamente una mano en forma de garra e hizo aparecer las cinco cuchillas. Lo que Riviera soñaba era lo que uno veía. Gritos entusiastas desde el restaurante. Aplausos. Case se puso de pie y se alisó la ropa con las manos. Se volvió y regresó caminando hasta el 20e siècle. La silla de Molly estaba vacía. El escenario estaba desierto. Armitas aún miraba fijamente el escenario. La copa de vino entre los dedos. ¿Dónde está Molly? Preguntó Case. Se ha ido, dijo Armitas. Se oyó el leve ruido de un cristal que se quebraba. Armitas miró la copa. Alzó la mano izquierda que sostenía el globo de la copa, aún llena de vino tinto. El tallo, roto, sobresalía como una astilla de hielo. Case se lo quitó de la mano y lo puso en un vaso de agua. Dígame dónde han ido, Armitas. Las luces se encendieron. Case miró los ojos claros. No había nada allí. Ha ido a prepararse. No volverás a verla. Estaréis juntos durante la ejecución del plan. ¿Por qué le ha hecho esto Riviera? Armitas se puso de pie, ajustándose las solapas de la chaqueta. Duerme un poco, Case. ¿Será mañana, entonces? Armitas se sonrió, con su sonrisa sin sentido, y se alejó hacia la salida. Case se frotó a la frente y miró alrededor. En el salón, los comensales estaban poniéndose de pie. Las mujeres sonreían mientras escuchaban las bromas de los hombres. Por primera vez advirtió que había un balcón, y unas velas brillaban aún en la privada oscuridad. Escuchó un tintineo de cubiertos de plata, una conversación en potbag. Las velas arrojaban sombras que danzaban en el techo. El rostro de la muchacha apareció abruptamente, como si se tratase de una de las proyecciones de Riviera. Las manos pequeñas sobre la madera lustrada de la barandilla. Estaba inclinada hacia adelante, la mirada absorta. Le parecía a Case, los ojos oscuros fijos en algo que estaba más allá. El escenario. Era un rostro llamativo, pero no hermoso. Triangular. Los púmulos altos y sin embargo de aspecto frágil. La boca ancha y firme, equilibrada en forma curiosa por una nariz estrecha y aguileña, de base acampanada. Y en un instante desapareció, regresando a las risas privadas y a la danza de las velas. Cuando Case abandonó el restaurante, vi a los dos jóvenes franceses y la chica, que estaban esperando el barco que los llevaría a la otra orilla del lago, al casino más próximo. La habitación del hotel estaba vacía, el conchón de espuma liso, como una playa cuando la marea ha bajado. La maleta de ella había desaparecido. Buscó una nota. No había nada. Pasaron varios segundos antes de que la pesadumbre y la tensión le permitieran advertir la escena que se desarrollaba fuera. Miró hacia arriba y contempló un panorama de tiendas caras. Gucci, Tsuyako, Hermes, Liberty. Miró un rato. Al fin sacudió la cabeza y se acercó un panel que no se había molestado en investigar. Desconectó el holograma y fue recompensado con una vista de los edificios de apartamentos aterrazados de la colina de enfrente. Recogió un teléfono y lo llevó hasta el balcón que estaba más fresco. Consígame el número de Marcus Garvey le dijo al operador. Es un remolque registrado en el grupo de Sion. La voz electrónica recitó un número de diez cifras. Señor, añadió, se trata de un registro panameño. Mael Kuhn contestó cuando el teléfono ya había sonado cinco veces. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Tienes un módem Mael Kuhn? Sí, en el compás de navegación. ¿Me lo puedes conseguir, hermano? Ponlo en mi Osaka. Luego enciende la consola. Es el interruptor con estrías. ¿Cómo te está yendo allí, hombre? Bueno, necesito un poco de ayuda. Ya estoy en camino, hombre. Voy por el módem. Que se escuchó unos tenues ruidos estáticos mientras Mael Kuhn conectaba el teléfono. Mete esto en el hielo, le dijo a Osaka, cuando escuchó la señal. Usted está hablando desde un sitio fuertemente vigilado por monitores, aconsejó el ordenador. Olvídate del hielo, sin hielo, dale entrada a la estructura. ¿Dixie? Eh, ¿qué es? El flatline habló a través del microcircuito vocal de Osaka, sin nada de aquel acento cuidadosamente diseñado. Dix, estás a punto de meterte aquí dentro y conseguirme algo. Puedes ser tan directo como quieras. Molly está aquí, en algún lado, y quiero saber dónde. Yo estoy en la 335W, en el intercontinental. Ella también estaba registrada aquí, pero no so que aunque nombre. Métete en este teléfono y revisa los registros. Escucho y obedezco, dijo el flatline. ¿Qué hizo yo el sonido blanco de la entrada? Sonrió. Listo. Rose Colodney. Ya se ha ido. Me tomará algunos minutos meterme en esa red de seguridad lo bastante adentro como para encontrar una pista. Adelante. Los esfuerzos de la estructura hicieron que el teléfono gimiese y carraspease. Keyes regresó a la habitación y puso al auricular boca arriba sobre la goma espuma. Fue hasta el baño y se cepilló los dientes. La pantalla del equipo audiovisual Brown se encendió en el momento en el que salía una estrella pop japonesa. Un entrevistador invisible preguntó algo en alemán. Keyes miró fijamente. La imagen saltó con melladuras de interferencia azul. Keyes, muchacho, ¿te has vuelto loco o qué? La voz era lenta y le resultaba familiar. La pared de cristal mostró otra vez la imagen de Desiderata. Pero la escena se hizo borrosa y retorcida y se transformó en el interior del jarré de Ted en chiva, vacío, rasguños de neón rojo repetidos hasta el infinito en las paredes de espejos. La unison se adelantó alto y con mal aspecto se movía con una lenta gracia. Estaba de pie, solo entre las mesas cuadradas, las manos en los bolsillos de los pantalones de piel de tiburón. De veras, viejo, pareces estar muy despistado. La voz provenía de los altavoces del equipo Brown. Windermude, dijo Keyes. El macarra se encogió de hombros con languidez y sonrió. ¿Dónde está Molly? No te preocupes por eso. Esta noche has enloquecido, Keyes. El flatline está haciendo sonar alarmas en todo Freeside. No creí que lo hicieras, muchacha. Está fuera del perfil. Entonces, dime dónde está Molly y le diré que pare. Sean dijo que no con la cabeza. Sean desapareció, dando paso a la noche de Freeside a las luces de los apartamentos. LeBron se desconectó. Desde la cama, el teléfono balaba una y otra vez. ¿Qué es? El flatline estaba esperando. ¿Dónde andabas? Lo conseguí, pero no es mucho. La estructura redictó una dirección. Encontré un hielo alrededor, demasiado extraño para un club nocturno. es todo lo que pude obtener sin dejar mi tarjeta. Bueno, dijo Case, dile a Osaka que le diga a Mael como que desconecte el módem. Gracias, Diggs. A tus órdenes. Case permaneció sentado en la cama durante un largo rato, saboreando la nueva sensación. La ira. La calle Jules Verne era una avenida circular que rodeaba el medio del uso. Mientras que Desiderata lo recorría en sentido longitudinal y terminaba en ambos extremos en los soportes de las bombas del buzado lado Acheson, si uno giraba a la derecha desde Desiderata y seguía un rato por Jules Verne, podía llegar por la izquierda hasta Desiderata. Case miró cómo se alejaba el triciclo de Bruce. Luego se volvió y caminó junto a un puesto de revistas enorme y brillantemente iluminado. Las cubiertas de docenas de revistas japonesas presentaban los rostros de las últimas estrellas del Simestim del mes. Directamente encima de él, bordeando el eje nocturno, el cielo holográfico fulgía con extravagantes constelaciones que parecían naipes. Las caras de un dado, un sombrero de copa, un vaso de Martini, la intersección de Desiderata y Jules Verne era una especie de quebrada. Los balcones en terraza de los habitantes de los precipicios de Freeside se superponían hasta llegar a las verdes mesetas de otro complejo de casinos. Case observó un microligero sin piloto que viraba con gracia, siguiendo una corriente de aire que lo llevaba hacia arriba. Al borde de una meseta artificial cubierta de hierba durante unos segundos el planerador fue iluminado por el resplandor del invisible casino. Era una especie de biplano de un polímero que parecía telaraña con dibujos grabados en las alas como una mariposa gigante. Enseguida desapareció tras el borde de la meseta. Case había podido ver un guiño de neón reflejado en cristal o bien en lentes o bien en las torres blindadas de los láseres. Los microligeros automáticos eran parte del sistema de seguridad del uso controlados por algún tipo de computadora central. En Straylight siguió caminando pasando bares que tenían nombres como el He-Lo El Paradise Le Monde Cricketier Shozoku Smith's Emergency Él escogió la Emergency porque le pareció el más pequeño y más abarrotado pero pocos segundos después se dio cuenta de que era un sitio para turistas. Pensó brevemente en el club sin nombre que estaba encima del cubículo alquilado de Molly pero la imagen de los ojos espejados de ella fijos en la pequeña pantalla lo disuadieron. ¿Qué le estaría revelando Wintermute ahora? ¿Las plantas de la villa Straylight? ¿La historia de los Tessy Rushpool? Compró una jarra de cerveza y encontró un sitio libre contra la pared. Cerrando los ojos buscó el nudo de rabia el carbón puro y pequeño de su ira. Todavía estaba allí. ¿De dónde había venido? Había estado aturdido durante mucho tiempo años todas aquellas noches en Ninshei las noches con Linda y aturdido también en el centro frío y sudoroso de algún negocio pero ahora había encontrado algo tibio carne le dijo una voz interior es la carne que habla ignórala Gánster abrió los ojos Kaz estaba junto a él vestida de negro con el pelo todavía alborotado después del viaje en el Honda creí que te habías ido a casa le dijo Gánster abrió los ojos Kaz estaba junto a él vestida de negro con el pelo todavía alborotado después del viaje creí que te había ido a casa le dijo y disimuló su confusión con un trago de cerveza dice que Bruce me dejara en una tienda me compré esto pasó la mano por la tela la curva pelviana Keyes vio el dermo azul que llevaba en la muñeca ¿te gusta? seguro automáticamente revisó los rostros de alrededor y luego volvió a mirarla ¿qué crees que estás por hacer? ¿y eso qué implica? tengo una llave subiendo la colina detrás del paradise el lugar más exclusivo gente que esta noche baja al pozo por negocios si me entiendes sí te entiendo ella apretó la mano de Keyes entre las suyas tenía las palmas calientes y secas eres un Jack ¿verdad Lupus? un soldado que trabaja para los Yakuts tienes buen ojo ¿eh? Keyes retiro la mano y busco un cigarrillo ¿y cómo es que conservas todos los dedos? creía que teníais que cortaros una cada vez que tuvieseis un problema nunca tengo problemas encendió el cigarrillo vi la chica que está contigo el día que te conocí camina como Hideo me asusta sonrió una sonrisa demasiado ancha eso me gusta ¿quién es Hideo? ella lo llama el criado independiente de la familia Keyes se obligó a mirar con expresión aburrida a la gente que había en el emergency DJ Lady Jane gente rica el padre es dueño de todo esto ¿de este bar? de Freeside vaya vaya tienes amigos importantes ¿eh? alzó una ceja la rodeó con un brazo la mano sobre la cadera de ella ¿y cómo es que conoces a estos aristócratas Kathy? ¿eres una alguna niña de sociedad incógnita? ¿tú y Bruce sois herederos de algún crédito entrado en años? ¿eh? extendió los dedos masajeando la piel debajo de la fina tela negra bueno ya sabes dijo los ojos entornados en lo que habría querido ser una expresión de modestia le gusta ir de una fiesta a otra Bruce y yo siempre estamos en fiestas a veces ella se aburre mucho allá adentro de cuando en cuando el viejo la deja salir siempre que Hideo la acompaña ¿dónde es que se aburre? lo llaman Stray Light ella me contó es tan bonito todos los estanques y nenúfares es un castillo un castillo de verdad todo de piedra y puestas de sol se acurrucó contra él eh Lupus viejo necesitas un dermo así podremos estar juntos llevaba un pequeño monedero de cuero alrededor del cuello colgado de una cinta delgada las uñas eran de color rosado brillante contra el bronceado inducido abrió el monedero y sacó un blister con un dermo azul algo blanco cayó al suelo que ahí se inclinó y lo recogió una garza origami me la dio Hideo dijo Kaz quiso mostrarme como pero nunca me salen bien los cuellos quedan siempre para atrás volvió a guardar el papel doblado en el monedero que ahí se observó mientras Kaz rompía la brújula retiraba el dermo del papel y se lo aplicaba a él en el interior de la muñeca esta Jane tiene la cara en punta nariz de pájaro se miró las manos que dibujaban una silueta en el aire pelo oscuro joven sí pero es un aristo ¿sabes? es decir todo ese dinero vamos dijo ella tomándolo de la mano ya te llegó ya está subamos la colina seguirá toda la noche la rabia se le expandía inexorable exponencial montada sobre una ola portadora un fluido sísmico rico y corrosivo los rostros que los rodeaban en el emergency parecían muñecas pintarrajeadas las paredes rosadas y blancas que recorrespondían a las bocas que se movían y se movían las palabras emergían como globos de sonido discontinuo miró a Kaz y le vio cada poro de la piel bronceada los ojos planos como cristal mudo un tinte de metal muerto una ligera hinchazón un destello intenso de luz blanca detrás de los ojos soltó la mano de Kaz y fue valvoleándose hasta la puerta empujando a alguien que estaba en su camino y de pronto se quedó quieto erguido los puños apretados contra los muslos la cabeza echada hacia atrás los labios torcidos mientras miraba el zodiaco para perdedores de freeside las constelaciones de club nocturno del cielo holográfico cambiaron como un fluido que se deslizara por el eje de la sombra para agruparse como seres vivientes en el centro exacto de la realidad por último se dispusieron individualmente y en grupos de miles hasta formar un retrato sencillo e inmenso creando con puntos la imagen monocromática suprema estrellas contra el cielo nocturno el rostro de la señorita Linda Lee cuando consiguió apartar la vista bajar los ojos encontró a todos los demás rostros en la calle mirando hacia arriba los turistas que paseaban estaban inmovilizados maravillados y cuando las luces del cielo se apagaron se oyó una desordenada algarabía que resonó en las terrazas y en los balcones alineados de hormigón lunar y en alguna parte un reloj comenzó a sonar alguna antigua campana europea media noche caminó hasta la salida del sol el efecto de la sustancia se desvaneció el esqueleto cromado se corroía hora a hora la carne se solidificaba no podía pensar eso le gustaba estar consciente y no poder pensar parecía transformarse en todo cuanto veía un banco de plaza una nube de polillas blancas alrededor de un farol antiguo un jardinero robó a rayas diagonales negras y amarillas un amanecer grabado rosado y violento reptó por el sistema al lado hacheso se obligó a comer una tortilla en el café de desiderato a beber agua a fumar el último cigarrillo ya había movimiento en la terraza parado del intercontinental una madrugadora concurrencia que tomaba el desayuno concentrada en sus cafés y croissants bajo las rayadas sombrillas aún conservaba su ira era como estar dormido en un callejón y despertar para encontrar que la cartera seguía en el bolsillo intacta eso lo reconfortaba no podía darle nombre ni objeto bajó en el ascensor revisándose los bolsillos en busca del chip de crédito de freeside que servía de llave las ganas de dormir parecían reales ahora era algo que podría hacer acostarse en la espuma color arena y volver a encontrar el vacío estaban esperando allí tres de ellos con su perfecta ropa deportiva blanca y sus bronceados artificiales que contrastaban con la elegancia orgánica y tejida a mano de los muebles la chica estaba sentada en un sofá de mimbre una pistola automática junto a ella sobre el estampado de hojas de los almohadones Turing dijo estás arrestado tu nombre es Henry Dosset Case recito el año y lugar de nacimiento el número único de identificación EMBA y una retaíla de nombres que él fue reconociendo gradualmente como distintos alias del pasado hace tiempo que están aquí vio el contenido de su maleta dispuesto sobre la cama la ropa por lavar ordenada por tipos el shuriken estaba solo entre tejanos y ropa interior sobre la espuma templada color arena ¿dónde está Kolodny? los dos hombres sentados junto al sofá cruzaban los brazos sobre los pechos bronceados unas idénticas cadenas de oro les colgaban en los cuellos Case los miró y vio que su juventud era falsa tenían ciertas arrugas en los nudillos algo que los cirujanos eran capaces de borrar ¿quién es Kolodny? es el nombre que aparece en el registro ¿dónde está ella? no lo sé dijo Case acercándose al bar para servirse un vaso de agua mineral se marchó ¿a dónde fuiste esta noche Case? la chica tomó la pistola y la apoyó en el muslo sin apuntar realmente hacia él por la Jules Verne fui a un par de bares ¿y tú? sentía las rodillas frágiles el agua mineral estaba caliente y no tenía gas creo que no entiendes lo que pasa dijo el hombre que estaba a la izquierda sacando una caja de gitans del bolsillo de su camisa blanca de red estás liquidado señor Case se te acusa de conspiración para ampliar una inteligencia artificial sacó un encendedor de un gil de oro y lo acuno en la palma de la mano el hombre al que hay llamas ermitas ya está bajo custodio ¿corto? los ojos del hombre se agrandaron sí como sabes el nombre del encendedor surgió un milímetro de llama lo he olvidado dijo Case ya lo recordarás dijo la chica sus nombres o seudómnimos eran Michelle Roland y Pierre Pierre concluyó Case sería el policía malo Roland se prendría del lado de Case le haría pequeños favores le consiguió un paquete de Yehehuang cuando Case rechazó un gitans y en general haría de contrapunto a la fría hostilidad de Pierre Michelle sería el ángel del juicio ajustando de vez en cuando el rumbo del interrogatorio uno de ellos o todos estaba seguro tenían un transmisor de audio y muy posiblemente un sensor de simestim todo cuanto dijese o hiciera podría ser utilizado como evidencia evidencia se preguntó en medio de la estridente resaca ¿de qué? sabiendo que él no entendía francés hablaban entre sí con desenfado o así lo parecía de hecho entendía bastante nombres como Pauli Armitage Sensorred Panteras Modernos que emergían como icebergs de un agitado mar de francés parisino pero era perfectamente posible que aquellos nombres hubiesen sido incluidos a propósito siempre se referían a Molly como Colovni dices que te contrataron para que activases un programa que es dijo Roland hablando bajo pretendiendo dar una impresión de sensatez y que ignoras la naturaleza del objetivo ¿no es esto extraño? una vez penetradas las defensas ¿cómo llevarías a cabo la operación requerida? porque se requiere una operación de algún tipo ¿no? se inclinó hacia adelante los codos apoyados en las rodillas artificialmente bronceadas las palmas extendidas para recibir la explicación de Case Pierre iba y venía por la habitación ahora estaba en la ventana ahora frente a la puerta Michelle era el transmisor resolvió Case no le quitaba los ojos de encima ¿puedo vestir? me preguntó Pierre había insistido en que se desnudara para revisarle las costuras de los tejanos ahora estaba sentado en un taburete de mimbre uno de los pies obscenamente blanco Roland preguntó a Pierre algo en francés Pierre de nuevo en la ventana miraba como un par de pequeños binoculares no dijo distraído y Roland se encogió de hombros y miró a Case alzando las cejas Case decidió que era un buen momento para sonreír Roland le devolvió la sonrisa el truco más viejo de los polis pensó Case mira dijo me siento mal quiero acostarme ya me tenéis decís que tenéis a Armitage pues preguntadle a él entonces yo no soy más que un empleado Roland asintió y Colozny ella estaba con Armitage cuando él me contrató puro músculo una navajera es lo que yo sé que no es mucho sabes que el verdadero nombre de Armitage es corto dijo Pierre los ojos aún ocultos por los bordes de plástico blando de los binoculares como lo sabes amigo supongo que alguna vez lo mencionó dijo Case lamentando el desliz todos tenemos un par de nombres tú te llamas Pierre sabemos que fuiste reparado en Chiva dijo Michelle y tal vez ese haya sido el primer error de Wintermute que Isla miro con los ojos tratando de no mostrar ninguna reacción el nombre no había sido mencionado antes el proceso que se te aplicó tuvo como resultado que el propietario de la clínica solicitase siete patentes básicas ¿sabes qué significa eso? no significa que el operador de una clínica negra de Chivas City controla tres de los principales consorcios de investigación médica esto invierte el orden normal de las cosas ¿entiendes? llamó la atención que ahí se preguntó qué edad tendría la gente decía que la edad se ve en los ojos pero él nunca había logrado comprobarlo Juli Dean tenía los ojos de un apático chico de diez años tras el cuarzo rosado de sus lentes nada excepto los nudillos decía que Michelle fuese mayor te seguimos los pasos hasta el ensanche te perdimos de nuevo y te volvemos a encontrar cuando salías para Estambul volvimos atrás seguimos tu pista para el reticulado descubrimos que habías instado un motín en Sensoret y Sensoret estaba bien dispuesta a cooperar hicieron un inventario para nosotros descubrieron que la estructura de personalidad Rom de Macavo y Pauli había desaparecido en Estambul dijo Roland casi pidiendo disculpas fue muy fácil la mujer había eliminado el contacto de Armitage con la policía secreta entonces vinisteis a Freeside dijo Pierre metiéndose los binoculares en el bolsillo del pantalón corto quedamos encantados era una buena oportunidad para broncearnos ¿no? ya sabes lo que queremos decir dijo Michelle si lo que pretendes es fingir que no lo sabes solo te estás complicando las cosas todavía queda el asunto de la extradición regresarás con nosotros que es igual que Armitage pero ¿a dónde iremos todos exactamente? ¿a Suiza? ¿dónde no serás más que un peón en el juicio de una inteligencia artificial o al MEMBA donde pueden culparte no solo por robo e invasión de datos sino también por un daño público que costó 14 vidas inocentes la decisión es tuya ¿qué es? se con un Yeheyuan Pierre se lo encendió con el Don Hildeor ¿te protegería Armitage? la pregunta fue puntuada por el golpe seco de las brillantes mandíbulas del encendedor Case levantó la mirada hacia Pierre a través del dolor y la amargura ¿cuántos años tienes jefe? lo suficientes para saber que estás fastidiado quemado que esto ha terminado y que ya no nos sirves una cosa interrumpió Case dio una pipada y lanzó el humo hacia el agente del registro Turing ¿tenéis jurisdicción real aquí? quiero decir el equipo de seguridad de Frisade ¿no tendría que estar en esta fiesta? al fin y al cabo este es su terreno ¿verdad? vio como los ojos oscuros se endurecían con el delgado rostro de niño y se preparó para el golpe pero Pierre solo se encogió de hombros no tiene importancia dijo Roland tú vendrás con nosotros nos sentimos como en casa en situaciones de ambigüedad legal los tratados bajo los cuales opera el registro nos permiten márgenes muy flexibles y nosotros creamos flexibilidad en las situaciones en que se requiere la máscara de afiabilidad había desaparecido de golpe los ojos de Roland eran tan duros como los de Pierre eres más que tonto dijo Michelle poniéndose de pie empuñando la pistola no te preocupa tu especie durante miles de años los hombres han soñado por hacer un pacto con el demonio solo ahora es posible ¿y con qué te pagaría? ¿cuál sería tu precio por ayudar a esa cosa a que esa cosa se liberara y creciese? había en su voz juvenil un cansancio producto de la experiencia que ninguna chica de 19 años podría haber tenido ahora te vas a vestir vendrás con nosotros y regresarás con nosotros a Finebra junto al que tú llamas Armitage para testificar en el juicio de esa inteligencia en caso contrario te matamos ahora alzó la pistola una walter negra y pulida con un silenciador incorporado ya me estoy vistiendo dijo Case tambaleándose hasta la cama aún tenían las piernas dormidas torpes forcejeó con una camiseta limpia tenemos una nave esperando borraremos la estructura de Pauli con un arma de repulsaciones los de Sensorred se van a morir de gusto dijo Case pensando y todas las pruebas en el OSAC ya se han metido en problemas por haber tenido esa cosa Case se puso la camiseta vio al shuriken en la cama metal inanimado su estrella buscó la rabia ya había desaparecido era hora de renunciar dejarse llevar por la corriente aquí viene la carne musitó en el ascensor que subía a la pradera pensó en Molly tal vez ya estuviera en Straylight cazando a Riviera cazada quizá por Hideo quien era muy probablemente el ninja clono de la historia del finlandés que había llegado para recuperar la cabeza parlante apoyó la frente en el plástico negro y mate de un panel que abecía las veces de muro y cerró los ojos las piernas lo sostenían apenas eran de madera vieja agrietada y pesada por la lluvia estaban sirviendo la comida bajo los árboles bajo las brillantes sombrillas Roland y Michelle volvieron a interpretar su papel charlando animadamente en francés Pierre lo seguía de cerca Michelle mantenía el cañón de la pistola junto a las costillas de Keyes escondiendo el arma con una chaquetilla blanca que llevaba enrollada en el brazo cuando atravesaba el prado serpenteando entre las mesas y los árboles Keyes se preguntó si ella le dispararía en caso de que él se desplomara en aquel momento en el linde del prado se encontraron junto a la baranda del acantilado donde las flores silvestres danzaban en la corriente ascendente del cañón que era de Siderat Michelle se revolvió el pelo corto y negro y apuntó diciendo a Roland algo en francés daba la impresión de sentirse automáticamente feliz que siguió la dirección de la mano de ella y vio la curva de los lagos el blanco destello de los casinos los rectángulos turquesa de mil piscinas los cuervos de los bañistas minúsculos jeroglíficos de bronce todo ello suspendido en una serena aproximación gravitatoria bajo la interminable curva del casco de Freeside siguieron la baranda hasta un ornamentado puente de hierro que se arqueaba sobre Siderat Michelle lo empujó con el cañón de la Walder tómalo con calma hoy apenas pudo caminar habían recorrido poco más de un cuarto del trayecto cuando el micro ligero atacó en silencio por su motor eléctrico permanecieron un instante bajo la sombra del aparato y luego alguien lo hizo caer rodó para ver a Michelle tumbada boca arriba con las rodillas en alto empuñando la Walder con ambas manos cuánto esfuerzo desperdiciado pensó que es con la extraña lucidez de la conmoción pretendía derribar el micro ligero tiros y luego se encontró corriendo miró hacia atrás al pasar junto al primer árbol Roland corría tras él vio entonces el frágil biplano que derribaba la baranda de hierro del puente se doblaba y tocaba tierra barriendo a la chica y arrastrándola hacia el fondo de deshidrata Roland no había vuelto a la vista atrás tenía el rostro transido blanco los dientes el descubierto sostenía algo en la mano el jardinero robot apretó a Roland cuando pasaba junto al mismo árbol cayó desde las cuidadas ramas una cosa que me parecía un cangrejo cruzado por rayas diagonales negras y amarillas los mataste hija de O'Kace mientras corría los mataste a todos las cuidadas ramas son los mataste a todos los mataste a todos Gracias.